Si te sientes incómoda usando un traje de baño porque te consideras una mujer talla grande, no te creas que es anormal, cualquier mujer que tiene un cuerpo talla grande tendemos a tener dudas sobre qué vestir y muchas veces hasta lo sentimos muy incómoda vistiendo un traje de baño, lo cual es muy normal. Hoy te voy a mostrar, hermosos trajes de baños que son perfectos y adaptables a las tallas grandes, por lo tanto, estarás viendo trajes de baños completos como trajes de baño de dos piezas que podrás usar en tu cuerpo. ¿Por qué hacer mención de trajes de baños para tallas grandes? Bien, comencemos por el principio, cuando se usa un traje de baño la idea es disfrutar, pero muchas veces usar esas prendas los hace sentir incómoda porque los deja al descubierto, aquellas partes que no queremos mostrar como son los rolitos que nos sobran en ciertas áreas. Pero si comparas los trajes de baños que te hemos mostrado en este contenido, podrás ver que son muy adecuado para esas tallas grandes ya que te ayudan a apretar un poco el cuerpo. Recuerda que estas solo son ideas para que puedas usar un traje de baño a tu conveniencia, al final, tú serás la que decide que vestir a la hora de disfrutar un hermoso momento como es relajarse en la playa. No olvides algo importante, a la primera persona que tienes que satisfacer es a ti misma, lo que digan los demás, piensen, y critiquen, estará de sobre y nada me aportará para sentirme mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.